¿Qué va a estar acá a los 10 minutos? No, 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 ya, oye, 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 oye. Mi paso por Gueroa fue, me imagino que como todo el mundo, una casualidad. Yo no soy una persona que desde crío quisiera ser actor y nada por el estilo. No me ha gustado especialmente, pero bueno, voy a entrar en teatro y me apunté. Solicité mi paro en la empresa y dije, no, no, mira de cara al teatro, con el grande gusto de mis padres, obviamente, porque ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejar el trabajo para verte trabajar en un grupo de teatro y tal? Gueroa nace de una asociación cultural en Durango, Durango Adini. Empieza en Durango, también se gestiona en talleres de teatro en Nermo e Ibar. En el momento en el que Gueroa necesitó de actores más jóvenes, fue tirando de su propia cantera, de gente que estaba un poco en su cuerda, gente enseñada por ellos, con una forma de entender el teatro, yo formaba parte de ese taller. Pues supongo que la primera promoción de ese taller que pasa a trabajar de manera profesional con Gueroa, es una gente muy, muy, yo creo que muy formada. Digamos que el camino difícil de consolidarse de una manera profesional, ellos ya lo habían hecho con tres o cuatro espectáculos anteriores, pero fundamentalmente con Muerte accidental a un anarquista, que es lo que les da el reconocimiento a nivel de Estado español, supongo. Muerte accidental a un anarquista, que fue la bomba en aquella época, casi 600 representaciones, fíjate, unas ganas, era una ilusión, era un querer contar cosas, un querer acercarnos de alguna forma a través del teatro, de la cultura, la gente, ¿no? Y para mí aquello fue, era, era... Y dábamos las dos funciones, te hablo de igual de mil personas, era una barbaridad. Y bueno, con el Doña Elvira de Imagínate de Euskadi estuvimos en Nueva York, que hubo un momento que era, que era... Era impensable, que hay un momento que una compañía como Gueroa, una estructura como Gueroa, de un pueblo de 25.000 habitantes, está con dos espectáculos, con uno girando en el Estado de Nueva York, y con otro espectáculo girando en Venezuela. Esto, esto... En España había muy poca gente que lo pudiera hacer. Entramos a la exposición, miró, y claro, había allí cosas de Durango Un Sueño, no vestuario, era un vestuario precioso, hecho como de macramé, era alucinante. Todo expuesto, todos los carteles, fotografías, máscaras. Y cuando entró Paco allí, vio aquello, cómo estaba expuesto, dijo... Hicimos cosas grandes. Digamos que la función del teatro, o una de las funciones del teatro, además de entretener, divertir, etc., es también agitar un poco conciencias, hacer que la gente se dé cuenta de la realidad en la que vive. Yo creo que Gueroa, en el sentido, siempre ha tenido un compromiso. Utópicamente, transmitir unas ideas de transformación social. Muerta hacía en tal un anarquista. A nosotros con eso nos quemaron la furgoneta. Y eran fiestas de Abadiño, no me olvidaré nunca, que está ardiendo la furgoneta vuestra ahí en esto. Yo decía, ¿cómo va a arder la furgoneta nuestra? Y vine corriendo, porque evidentemente, ya que sigue está ardiendo, que están llamas, efectivamente vinimos, y la furgoneta nos quemaron la furgoneta con parte del material de focos y cosas que teníamos dentro de la furgoneta. Haciendo muerta, haciendo un anarquista, nos han tenido en la entrada del túnel de Balmasín, apoyaos ahí contra la pared de cemento, con las manos para arriba, apuntándonos con las metralletas, y palpándonos, con unas melenas todos de la leche, y palpándonos a ver si teníamos armas o teníamos algo. Y te jamabas algunas hostias. Era complicado. O sea, entera. Cuida la pata, cuida la pata. Libra, vale. Vale, vale. Seguramente no supimos en un momento adaptarnos, o no sé, pues ahí empieza a ver, pues yo qué sé, desde egos hasta desencuentros ideológicos. Ese comunismo malentendido es una cosa con una idea muy buena, pero llevada a la práctica es peligrosa. Y yo creo que eso es lo que hace que al final haya guerras intestinas, como en cualquier colectivo, es súper normal. En cualquier colectivo humano. Humano. No profesional, humano. Porque luego siempre hemos mantenido una equidistancia, siempre nos hemos llevado bien con los que nos hemos llevado bien. Cada uno está trabajando en su mundo también, en su profesión y tal, pero el otro día nos vimos y siempre que nos vemos tenemos. Es una gran alegría y una gran forma de recordar momentos, ¿no? Yo no me arrepiento en absoluto de dejar un guero a... El teatro siempre estará ahí, o sea, yo creo que debo volver a escena, ahora me reafirmo y volveré. Y una vez que haya vuelto, marcharse es mucho mejor. La dicha es mejor. Nunca, nunca he terminado definitivamente de decir que no al pueblo. Lo voy a decir. ¿Existe la posibilidad de ser una regente de Eroa? Pues si me lo ibas a preguntar hace cuatro meses, igual te hubiera dicho que no. O hace un año igual te hubiera dicho que no. Y si decidimos, pues no sé, hacer una escena de no sé qué, ahí no habrá cuestiones personales. Y de alguna manera por encima todo está la regla. El espectáculo va a comentar. No, 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 no. No, 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 no. El espectáculo va a comentar. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.